¿Cómo se ha hecho el impulso de los vecinos? Los vecinos son de la sociedad civil, no de ONGs, de la sociedad civil organizada, de los vecinos. Esto también es importante. Muchas veces se busca comprender la sociedad de Casavalle a partir del conocimiento de otras sociedades. Y Casavalle es distinto, la población de Casavalle es distinta. La gente de Casavalle es tremendamente respetuosa, es hospitalaria. Vos vas a un almacén de Casavalle y la gente cuando entra dice buen día. Y el comerciante responde buen día. Y eso en muchos otros lados, yo de Montevideo voy y digo buen día por costumbre y no te responden. Y voy al interior y digo buen día y te responden buen día. Entonces, en Casavalle hay mucho del interior del país. ¿Por qué? Porque la gente viene, digamos, del interior. Más allá de que hay algunos, también gente de todo Montevideo y por hoy que han ido para allá porque distintas circunstancias de la vida. A mí me gusta mucho la forma de democracia participativa que existen en Suiza. Son muy prácticos los suizos. ¿Qué hacen? Consultan mediante formulario. Los temas de interés tienen vías abiertas. ¿Por qué? Porque la gente que de repente va y trabaja ocho horas, no tiene tiempo de irse a una asamblea. O sea, pero si vos le das la posibilidad de participar por algún medio, ¿está? Y estás consultando la opinión pública de la gente, como nosotros lo hacemos siempre, vos te enterás cuáles son las inquietudes de las personas. Entonces, obviamente, para eso vos capaz que necesitas buenos equipos informáticos, gente que maneje bien las estadísticas, gente que sea capaz de recoger la información, ¿está? Pero después se necesita la sinceridad por parte del poder de aceptar cuando la foto no sale, como lo que vos esperás, y corregir. Y cuando trabajamos por el desarrollo local, ¿está? Un desarrollo local sostenible, lo hacemos basados en los intereses comunitarios, no en intereses personales. Con la pandemia, que a nosotros nos llevó a jugar, digamos, un rol de apoyo social, donde, bueno, entregamos toneladas de alimentos, sin que sea la misión de Casa Valle de Pie. Lo hicimos por una cuestión de humanismo, ¿está? Pero nuestro mensaje es que la gente tiene que trabajar, ¿está? Y aquel que no pueda trabajar porque esté impedido por razones de salud, ¿está? O de lo que fuera, ¿está? Ahí tiene que actuar lo que es la seguridad social del Estado para atender esos casos. Lo que no puede pasar es gente que esté en condiciones de trabajar y no trabaje porque no quiera. El orgullo siempre de todo trabajador ha sido llevar la comida a la casa con el sudor de su frente. Y eso está en la cultura del Uruguay y eso está en la cultura de Casa Valle. Y eso es a lo que hay que apuntar. Hoy hablábamos también de que se está, digamos, repartiendo comida para atender determinadas situaciones sociales hoy por hoy. Y está bien que se haga. Pero eso tiene que ser siempre casos excepcionales. Estas situaciones de emergencia que no pueden ser permanentes. Conozco mucha gente que durante la pandemia estuvo comiendo de ollas populares circunstancialmente. Y hoy está trabajando bien, ya no necesita más. Trato de ser una persona que haga una buena síntesis social. Una buena síntesis, es decir, tratar de escuchar todo lo que pasa, de ver todo lo que pasa y sintetizarlo de manera, y ahí entra la subjetividad de cada uno, de buscar lo que se supone que es el bienestar colectivo. La persona que busque, de alguna forma, dirigir organizaciones sociales para buscar beneficio personal, está destinada al fracaso, porque esa careta en algún momento se cae.